Sí, igual estoy un poco ocupado. No tengo mucho tiempo. ¿De qué querés hablar? Te quería pedir disculpas. ¿Disculpas por qué? ¿Por lo que hacías con Fran? ¿Por cómo lo tratabas? Marco, por favor, lo abracé porque me asusté. Lo abracaste porque lo amás, Fer. No me trates así. Eso es amor. ¿Cómo querés que te trate? Vos me maltratás todo el tiempo. Y yo no digo nada. Hago todo por vos, hago todo por la banda y no digo nada. Marco. ¿Qué pasa? Yo a vos te quiero. Pero la historia con Fran fue muy fuerte. ¿Entendés? Y a veces me confundo. Nada más es eso. Yo te quiero. Y vos lo dijiste. Fue. Tiempo pasado. A mí no me interesa tu pasado. Pero parece que a vos te interesa el mío. ¿O no? Te interesa mi pasado, Fer. No, si vos me querés contar cosas de tu pasado, yo te voy a escuchar. Es que a mí no me interesa tu pasado. Entonces, ¿por qué siempre te interesa tanto el mío? Si vos tuvieras el poder, me pondrías hasta un detective. Yo no dije eso, Marco. Sí, porque me querés investigar, Fer, también. Yo no dije eso. Dije que si me querés contar nada más. No, ¿sabés qué? No te quiero contar nada. ¡No te quiero contar nada! Porque no me interesa nada más. Quiero estar a partir de ahora... Así que... Me encantaría que te vayas. Porque no tengo nada más que hablar con vos. Marco, hablemos. Es peor. ¿Hablemos de qué? ¿Hablemos de que de la confusión que vos tenés con el panadero? ¿Con un chico que está muy bien en pareja con Clarita? ¿De eso querés hablar? A mí no me interesa. Así que... Acá está la puerta, princesa. Chau. Chau. Chau.